Para acción de los datos, que son conocidos por todos, hoy hemos conocido los datos de paros registrados correspondientes al mes de mayo, que suponen una reducción en términos intermensuales de 5.700 personas y en términos interanuales de algo más de 20.000, 20.007 personas. Reducción del 10,8% durante los últimos 12 meses y por tanto un comportamiento muy similar al que hemos observado a nivel nacional que está en ese entorno, unas diferencias de décimas. Dicho esto, lo que tenemos que poner fundamentalmente en valor es que estamos hablando ya de una reducción que en este caso ya son 43 los meses que de modo ininterrumpido el desempleo va descendiendo mes a mes en términos interanuales. Cuatro años en los que hemos finalizado el mes de mayo con menos parado respecto al mes de mayo del año anterior, lo cual marca y consolida una tendencia y que supone que 55 personas cada día durante los últimos 12 meses han abandonado las listas del desempleo, que yo creo que siempre eso es positivo. Y además una reducción, una consolidación que podemos decir que se traslada en primer lugar a todas las provincias, sin ninguna excepción, con un buen comportamiento, incluso yo me atreve a decir un muy buen comportamiento en algunas de ellas, en el caso de Segovia, en el caso de Soria, Burgos, Valladolid, Ávila, algunas de ellas dentro de lo que son las 10 provincias con mejor comportamiento a nivel nacional. Un buen comportamiento también en la reducción entre hombres y entre mujeres. Estamos viendo aquí que uno de los colectivos que yo creo que se vio más perjudicado en los peores años de la crisis, que eran las mujeres, están en este momento también recuperando, como digo yo, su puesto en el mercado laboral. De estas 20.000 personas, 11.000 son hombres, pero 9.000 son mujeres, con lo cual se está viendo también que se está trasladando. Y un buen comportamiento que a mí siempre me gusta destacar, sobre todo entre los jóvenes, los menores de 25 años. Si la reducción media, decíamos, del último año, está en ese entorno casi del 11%, ese 10,8, cuando hablamos de los jóvenes, la reducción del número de jóvenes desempleados supera el 22%. Luego dobra en velocidad la reducción del paro en jóvenes respecto al resto de la población. Y esto es importante porque si respecto a hace un año, uno de cada nueve parados han abandonado el listo del desempleo, cuando hablamos de jóvenes nos vamos a dos de cada nueve, es decir, el doble. Y ya por último, por acabar un poco en todo, pues también reducción en todos los sectores. Fundamentalmente ya tiene un muy buen comportamiento el tema de la construcción, el tema de la agricultura, el colectivo desempleo anterior, y por número, como no puede ser otro modo, el tema de servicios, y nuevamente el tema de la construcción, que se ve que es un sector que se está recuperando en estos últimos meses y que también, por tanto, está contribuyendo a la creación de puestos de trabajo. Una valoración que además hay que ponerla en un contexto muy concreto, en el contexto de otros datos que hemos conocido hoy, decíamos que en el último mes más de 5.700 personas abandonan las listas del desempleo, pero tenemos que decir que en este último mes también, cuando vemos la contratación, es una contratación muy importante, con un crecimiento muy importante en este mes, pero que significa que a lo largo del mes de mayo, casi 6.900 personas tienen un contrato indefinido. Eso sí es un 8%, y diremos, bueno, pues es que el 92% de los contratos son contratos temporales, pero estos contratos indefinidos quedan, es decir, es superior el número de contratos indefinidos que se celebran al número de personas que abandonan las listas del desempleo, lo cual implica directamente, bueno, pues que se está generando un clima de confianza y que, por tanto, se está transformando el empleo, que hasta ahora era fundamentalmente temporal, también un contrato indefinido, un empleo de mayor calidad, un empleo mucho más estable, y que está, por tanto, permaneciendo, y eso hay que ponerlo en valor, unido al dato también de la sociedad social, en el que nuevamente también son más el número de nuevos afiliados que nueve personas que abandonan las listas del desempleo, en este caso 6.200. Los 5.700 parados menos, 6.200 afiliados más, 6.900 nuevos contratos de carácter indefinido, lo cual marca una tendencia, y yo creo que implica directamente una valoración positiva, sin desconocer los 165.000 parados que todavía quedan. Y una valoración, si me lo permitís, de un modo muy breve, hay que hacer en este momento, porque a día de hoy, en mayo de 2017, estamos en el cuadro de la legislatura. Empezábamos la legislatura en mayo de 2015, han pasado 48 meses, han pasado dos años, siempre es el momento de hacer un pequeño balance de qué ha ocurrido a lo largo de estos meses. Empezábamos en mayo de 2015, momento en el cual teníamos el debate de investidura del presidente Juan Vicente Herrera, y los desempleados en Castilla y León superaban los 200.000, superaban los 200.000, 200.000, 200.000. A día de hoy, tenemos que decir que hay 36.000 personas menos como demandantes de empleo, o 36.000 personas que más allá muchas veces de las cifras muy frías, son familias, son jóvenes, son aquellos que van a tener, gracias al empleo, la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida, y unas cifras de estas 36.000 que además se han trasladado a todas las provincias en excepción. También es positivo, y que están en el entorno de media casi del 18%, el 1788, y que me permito de un modo muy breve decir que de esos 36.000, 2.700 son parados menos en Ávila. En Burgos hay 5.900 parados menos, en León 6.100, en Palencia 2.000 parados menos, en Salamanca 5.000, en Segovia 2.500, en Soria 1.300, en Valladolid 7.800 y en Zamora 2.700. Luego, implica que la recuperación se traduce y se traslada a todas las provincias, a todos los colectivos entre los jóvenes, y con esto ya casi a cabo, decía también el presidente, imagino que muchos lo recordaréis, que quería que esta legislatura se recordase como la legislatura del empleo, la legislatura en la que además se marcó un objetivo muy ambicioso, que es intentar llegar al millón de ocupados al finalizar la misma. Cuando estemos ya al final 2019-2020, bueno, pues los datos que hemos conocido hoy creemos que consolidan y nos dan esperanza para decir que ese objetivo tan ambicioso es muy posible que sí que se pueda cumplir, que estamos en la buena línea, y que en cualquier caso esto, y con esto finalizo, no es un éxito del gobierno de la Junta de Castilla y León, en su caso es un éxito colectivo de todos, porque muchas veces es el fruto de las políticas del diálogo, del consenso con todos, la aportación, la generación de confianza, y que nos marca que estamos yo creo que en la línea adecuada, pero que esa línea adecuada también nos indica que queda mucho trabajo por recorrer, porque seguimos con esos 165.000 parados en los que nos tenemos que volcar estos próximos meses. Gracias. 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 Gracias.